Solo quedan dos tomos para concluir la edición de looks de Carcaptor Sakura gracias a Editorial Kamite. Y si se preguntan si Carcaptor Sakura Clear Car llegará en español gracias a esta editorial mexicana, pues hoy en Otaku Press tenemos una pista. Así que si están en cualquier país de América Latina, estén muy atentos a las novedades del 2020 que nos trae Kamite en México para los fanáticos del manga. En particular en el 2019 trajimos, se incorporaron más títulos de manga. Le dimos más cavidad a títulos de manga como son todos los títulos de Kodansha y Kadokawa, entre ellos Sakura, Citrus y muchos otros. Llegamos a contratar ahorita, son 19 títulos que tenemos contratados con Kodansha y 21 títulos con Kadokawa. De ellos están publicados solamente una parte, falta publicar para este año prácticamente la mitad de los títulos que se contrataron. Se contrataron para comenzar 2019, continuar con más lanzamientos durante el 2020 y obviamente hay títulos por las sagas tan largas que van a terminar hasta el 2021-2022. Sakura es obviamente de las más vendidas, también tenemos Citrus, ahorita comenzó Kono, que también empezó muy fuerte, Jardín de las Palabras, obviamente todas las de Klam, Tsubasa, 3X Holly, Tokio, que incluso había salido anteriormente, también volvió a repuntar, tomó nuevo interés. Fíjate que una de las series que no comenzó muy fuerte y que afortunadamente estar retomando es Nodame. Como que al principio fue un poco lento, pero ya levantó. Justo también, se me pasó comentarte también, dentro de las novedades que fueron muy exitosas, superaron la expectativa que teníamos, fue la primer novela ligera, que fue Soy una Araña. Aparte de Soy una Araña, traemos otras tres novelas ligeras que van a comenzar a salir en este año. Esa es una novedad, una noticia, que todavía no te puedo decir cuáles son, pero ya se están trabajando. ¿Y en el caso de Sakura? En el caso de Sakura, me comentabas de la siguiente saga. Lo más seguro es que continuemos con ella, de Soy una Araña, todavía no está contratada, pero está ya platicado sobre su publicación. Fíjate que en el 2019 tuvimos la visita a medio año del creador, escritor de Invadersim, y sacamos esta publicación, que es una edición metalizada. Tú podrás ver aquí, tenemos varias portadas, el número 1, el 2, aquí tenemos las 3, la 4. Toda la colección, los primeros 5 números, sacaron en esta edición muy bonita, que fue metalizada, y que curiosamente son dibujadas por Jonen Vásquez. Y fue muy reconocida, este es el primer acabado de este tipo en cómic en México, que ya hay otras versiones metalizadas, pero en este acabado en particular, que es muy bonito, no se había hecho en México. También tuvimos Years of Wars, que lo hicimos en el mismo acabado, y fue todo un éxito. Este cómic también fue una serie muy exitosa. Y también es importante recalcar que estamos apoyando otra vez el talento nacional, y empezamos a publicar Calimán, que es el origen de Calimán, que también gratamente nos sorprendió, porque tuvo una gran aceptación y ha funcionado muy bien. Continuaron también los títulos que ya venían publicándose, todo lo que es el fondo de Cartoon Network, Nickelodeon. Llegó por fin este año, acaba de salir ahorita Archie, que lo hemos anunciado desde hace ya más de un año, y la verdad que se retrasó bastante esa publicación, pero afortunadamente ya logramos tener los materiales, completarlos porque estaban inconclusos, incompletos. Ya los completamos y se pudo publicar finalmente. ¿Y sorpresas para el 2020 de cómic? Viene una saga nueva de Calimán, una segunda saga, son miniseries. Viene una saga nueva de Years of Wars. Viene tomos en la segunda parte de Warcraft. Viene una edición también de Scott Pilgrim, que también es un tomo muy exitoso, y que nos están pidiendo que se reimprima, pero vamos a tener una edición nueva. Atentos entonces, porque en este 2020, Camí te anunciará seis nuevos títulos de Kodansha y catorce de Kadokawa. Y si no sabes qué hay en su catálogo, aquí te recomendamos algunas series. Algo increíble de cuando ya comienzo a trabajar en la industria, ya sea el manga o el anime en algún punto, pues es fantástico cuando en casa traen una obra de la cual tú también seas fanático, ¿verdad? Porque ya de entrada ves todo el proceso que hay detrás, cómo trabaja la parte editorial, todo lo que se va haciendo, y el tenerlo a veces incluso antes en tus manos de que salga a la venta, pues da todo un plus. Y en particular con Citrus, era lo que más estuvo solicitando hace un año. Entonces, uno, pues luego le llegan capturas de grupos o demás cosas y dicen, mira cómo están pidiendo Citrus, ¿no? Dicen que tal vez ya tal sale o cuándo sale o qué cosa. Y a veces tú ya sabes qué título va a salir y no lo puedes decir. Entonces, sería emocionante uno ver que había gente incluso ya casi apostando de que le iba a traer tal lugar o que iba a salir así o tal y era como, aquí ya está, ¿no? Quisiera participar para ganar yo porque sé qué va a suceder. Entonces, cuando ya ve la edición como llegó aquí, con un tipo de hoja muy especial, como es el caso de los cómics, muy similar a Scott Pilgrim, podría decir incluso, pues me encantó. Entonces, ahorita estamos con el tomo número 2 de Citrus y me fascina ver el éxito que ha tenido en la historia y sobre todo el que la gente ha aceptado mucho que haya llegado con nuestra editorial. Es genial cuando valoran todo el trabajo que hace el equipo editorial para la edición, posicionan los logos o si hay un letrero muy chiquitito aquí que incluso se encarguen de traducir eso, ¿no? Que a veces a lo mejor dirías, es innecesario para que un letrero que tal vez no fuera como parte de la historia lo traducen, lo ponen y se ha vuelto como un sillo característico a la calidad. Entonces, es genial. Otra cosa también con el jardín de las palabras es de Makoto Shinkai, algo que incluso en algún punto se han hecho maratones de sus películas, y que tengamos aquí este manga que es el jardín de las palabras, es increíble. A la gente le fascina cuando una historia únicamente es de un solo tomo, ¿verdad? Dicen, no tengo que esperarme, cuánto va a llegar, si acabo o no. Compro este ya, o incluso para recomendar, porque hay gente que sí está como, digamos que quiere que sus amigos o sus conocidos lean más manga, entonces ese tipo de historias son fantásticas. Y más cuando viene con algo como el nombre de Makoto Shinkai, que trae una película increíblemente hermosa, pues es más fácil todo ese trabajo. ¿Cierto? En las entrevistas con Otaku Press había comentado respecto a cómo se hacían los lanzamientos en Kamita, el cuidarlo, ¿no? Que ya es el título y ya se anuncia. Entonces con Konosuba, pues uno ya quería decirlo, porque también la gente era de que ¿cuándo? ¿Quién traía Konosuba? Oye, Kamita, ¿te gustaría traer Konosuba? Y pues ya sabíamos que iba a llegar Konosuba, pero todo el trabajo que hay detrás, pues fue increíble cuando ya se pudo anunciar, se lanzó el video, se hizo todo, y la recepción fue increíble. Ahorita vamos con el tomo número 2, y pues en este 2020 a México van a traer la película de Konosuba, este, es por parte de Konichiwa, si no me equivoco, va a traer el festival a la parte del filme, lo cual ha aumentado el hype para la gente, tanto para leer el manga, como la novedad ligera, que le están pidiendo bastante, ¿cierto? Pero pues bueno, al final la historia también está con unos muy bonitos cuadros, muy divertida, incluso luego vamos a eventos, y los chicos del staff de Kamita, desde lo leí y me estuve carcajeando, ¿no? Había una anécdota de un chico, que es de las primeras historias que me hace reír, o sea, yo he visto los mangas, o además donde la gente se ríe leyendo un manga, y a mí no me había pasado, pese a que son divertidos, como que es normal, pero este me ha hecho carcajear, o sea, me ha hecho escupir incluso de que estaba comiendo, y pues me encantó, entonces ese es el caso de Konosuba, que debo decir que es para mayores de 15 años, pero, pero, muy, muy, muy divertido. Nuevamente la apuesta a historias muy interesantes, cuestiones de la buena suerte, la mala suerte, ¿qué pasaría si alguien con muy buena suerte se une a alguien con muy mala suerte? ¿Pasaría ser una persona normal? ¿Pasaría ser una persona, o a quién va a perjudicar la suerte del otro, ¿verdad? Eso es Kuroha y Nijesuke, otro dibujo increíble, una historia muy divertida, muy, muy buena, y que también, pues viene este tomo, que al final la gente agradece enormemente a las historias de que en un tomo ya tengo todo lo que puedo saber al respecto del personaje, lo puedo recomendar, lo puedo seguir, lo puedo tener en mi colección, y no estar esperando tanto de respecto a cuándo sale, o qué dice, o qué viene, ¿no? O sea, yo ya sé que en esto tengo mi historia, entonces el caso de Kuroha y Nijesuke, a mí me encanta el acabado, no sé si es la cámara, lo logro capturar, en general siempre es difícil que se pueda ver esto en video, pero esto metálico luce increíble, y bueno, o sea, les digo, creo que no hay persona más enamorada de nuestras ediciones que yo, tal cual, y no hay tomo que pueda decir este no me gusta, o ese tal, siempre hay un detallito ahí que digo, oh, a resaltar, el loguito acá me fascina, me fascina que Camille tenga dos logos, el logo, pues bueno, que ya conocemos todos, y este especial para que vaya a la par, ¿no? Que no sea lo que digas, uy, qué feo el logo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué tan estampado? ¿no? Entonces, Kuroha y Nijesuke. Otro muy solicitado, en la parte de cómics, ahora es el de Afterlife with Archie, ¿por qué? Porque, ¿a quién no le gustan los zombies? La gente ama los zombies, el sello de Camille de zombies con Walking Dead, el primer título que trajo a la editorial, y de repente llega la serie de Riverdale a Netflix, a la gente le encanta, le fascina, llega el cómic a Camille, llega el nuevo Archie, pero de repente se dio a conocer que había una historia rara con Archie, de por sí, de hecho, con los artistas, con todo el mundo, con los Ramones, bueno, salieron 20 mil cosas, pero había una historia de zombies con Archie, y protagonizada por Torombolo, pero no únicamente eso, sino que también sale Sabrina aquí, entonces está Sabrina, el mundo de Archie, zombies, un acabado increíble, que normalmente no sé si la cámara logre capturar eso con el efecto de luz, la hoja negra en este caso, que se ve fabuloso, el tipo de coloreado, un único tomo, entonces puedes aumentar tu colección de Archie con esta historia, e insisto, ver que un personaje tan querido como Torombolo, tenga su ejército de zombies, es algo que jamás uno se puede haber imaginado, pero funciona, y funciona de maravilla, entonces Afterlife with Archie, que llega a Camite con dos portadas, lo cual pues la verdad a la gente siempre le encanta. Hola, yo soy Akane, y soy portadista de Hora de Aventura, Hora de Aventura, es este título que tenemos acá, que tal vez tú lo conoces, por la caricatura de Cartoon Network, o a lo mejor y sí por el cómic, pero cuando llegó el número 50 aquí a México, a mí me dio Camite la oportunidad de sacar una portada, que es esta que está aquí, y si tú puedes checarla, del otro lado viene en blanco, para que cuando tú me encuentres, en donde sea que estés, que me digas, oye, ¿me puedes hacer un dibujito? Yo lo haría con todo gusto, entonces te invito a que leas el cómic de Hora de Aventura, porque si ya leíste la caricatura, vas a encontrar historias completamente diferentes aquí, con los personajes, con Finn, con Jay, con la dulce princesa, con Marceline, hay infinidad de historias, entonces te invito a que los cheques, también este, como te comenté, es el número 50, es la portada D, puedes encontrarla A, B y C, también en Editorial Camite, muchas gracias. Los invitamos a que chequen el catálogo en línea, ahí pueden adquirir todos los títulos de Camite, tenemos obviamente todos los cómics, vamos a tener algunas colecciones precisamente este año, de todas las series que se están terminando, que se han terminado, hasta ahorita han encontrado simplemente paquetes, pero ya vamos a comenzar a publicar, o a ofrecerlos con una cajita especial, estamos ahorita con autorizaciones, tanto de mangas como de cómics, entonces van a tener ese plus en la red, también disponibles en nuestras tiendas.